¿Qué es el primer acuerdo del Consejo de Gobierno? No es una ley espesa, por decirlo de esta manera, pero yo creo que es de valorar la rapidez, la celeridad con la que se ha comportado el Gobierno que en apenas 20 días un primer compromiso del presidente lo ha convertido ya en un anteproyecto de ley. Estamos hablando de una ley que pretende prohibir la utilización de una técnica de extracción de gas en nuestro territorio, de una ley que pretende proteger nuestro territorio, que pretende preservar nuestro territorio para el futuro. Una ley impulsada por el Partido Popular y por el Gobierno del Partido Popular, pero que creemos debe contar con el apoyo de todos. Y pediríamos a los dos partidos de la coalición de oposición, al Partido Socialista y al Partido Regionalista, les pediríamos que cuanto antes muestren su disposición a participar junto con el Grupo Popular en la aprobación de esta ley. ¿Por qué? Pues porque no hay que olvidar que durante su etapa en el Gobierno, PSOE y PRC concedieron una autorización para la utilización de la técnica del fracking en una zona de Cantabria, en concreto en la comarca de Sajananza, una autorización que afectaba a ocho municipios de la región. Miguel Ángel Revilla debe decir qué es lo que piensa de este tema. Entonces creemos que la tramitación de este proyecto de ley le ofrece a Miguel Ángel Revilla la oportunidad de decir cuál es su postura y nosotros le brindamos la oportunidad de rectificar, de corregir aquel error, de enmendar aquella equivocación. Pedimos a Miguel Ángel Revilla que rectifique públicamente y se adhiera a quienes estamos en contra de la práctica del fracking en Cantabria. Revilla ha ido de error en error. Revilla defendió una cosa y la contraria. En marzo de 2011 autorizó un permiso para la utilización del fracking. En octubre de 2012 se presenta en una manifestación contra el fracking. Creemos que ya no valen más silencios, que tiene que decir cuál es su postura. La tramitación de esta ley es la oportunidad que le brindamos también a Miguel Ángel Revilla para rectificar su error, para corregirlo. Gracias. 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 Gracias.